Hito. Hito, ¿qué es la chica? Hito. Hito. Se formulan igual que los atos, pero el elemento se desplaza en dos lugares a la izquierda. Por ejemplo, nitrito. Nitrito. El nitrito está en el 5. Lo corro 2, está en el 3. Si viene valencia 3, ¿cuántos aciones hay que ponerle? 2 y sobra 1. Ala. Fíjate tú, qué complicado. Vamos, te muere. Clorito. El cloro, ojo cuidado, está en el 7, pero es una excepción. Pasar 5. Pero como es Hito, le resta otro trozo y pasar 3. ¿Qué? Cloro, una excepción, pasar 5. Y además, como es Hito, le resta 2. Se tendría valencia 3 y había que ponerle dos oxígenos. Y sobra una carga negativa. Cromito. Cromito. El cromo. ¿Dónde está el cromo? El cromo está en el 6B. Pues se le corre 2 y estaría en el 4. Está en el 4, le hacen falta 3 o 6 y le sobran dos cargas. Cromito. ¿Cómo te ha quedado? Fría. Dime que esto es difícil. ¿Pero qué? ¿Pero qué?